En el emparrillado estadio Jackie Heredia, se vivía la jornada número 3 del Tuchito Juvenil de Afaiz, donde tuvieron actividades los siguientes equipos, aquí los resultados. En la categoría Midget, Gigante se enfrentaría a Cuernos Largos, partido que culminó 30 sobre 6. En la categoría Junior Bantam, Steel Ducks se enfrentaría a Águila de Saltillo, donde Águila superó a Steel Ducks 36 sobre 6. En la categoría Midget, Cargadores venció 30 sobre 12 a los Broncos. Por otro lado, los Potros derrotaron 30 sobre 0 a los Burritos. Pieles Rojas se sobrepusieron ante un marcador 26 sobre 24 ante los Acereros. En la categoría Junior Bantam, Cargadores venció 22 por 0 a Pieles Rojas. Los Steelers derrotaron 30 sobre 20 al equipo de Águila de Saltillo. Cargadores dominó el encuentro ante Steel Ducks, que terminó 52 sobre 12 a favor de Cargadores. Y por último, los Acereros superaron 30 sobre 25 a Pieles Rojas. Con este resultado, los equipos se seguirán preparando para seguir acumulando puntos para la siguiente jornada. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.